El medio de pago puede facilitar en gran medida la obtención de financiación. Para un exportador, por ejemplo, disponer de un medio de cobro garantizado bancariamente le sitúa en una posición muy distinta a la de un medio sin garantía. Y no solo facilita la financiación en mayor o menor medida, sino que además afecta a la forma que tomaría esa financiación. Así, un exportador que venda con pago aplazado y cobre por transferencia podría buscar una fórmula de financiación basada en la cesión de los derechos de cobro de sus créditos comerciales representados por las facturas. Estaríamos hablando de un factoring, que además de ofrecer financiación, que puede llegar a ser sin recurso, ofrece un completo servicio de clasificación de deudores y de gestión de cobros. Si el exportador estuviera vendiendo por crédito documentario, una posibilidad sería la de ceder los derechos de cobro del crédito documentario y obtener por ello un pago sin recurso. A este tipo de financiación la denominamos forfeiting. Además, estaríamos eliminando el riesgo comercial y también el de cambio si la operación fuera en divisas. También podría acceder al descuento tradicional o al anticipo, especialmente adecuado cuando hay gestión de cobro de documentos por medio del banco, es decir, en el caso de remesas de exportación. Una forma especial de obtener liquidez a cuenta de un cobro, parecida al forfeiting, sería el caso de créditos documentarios en los que el Banco Sabadell se haya comprometido al pago. En estos casos, Banco Sabadell ofrece a la liquidación anticipada sus compromisos de pago. En el caso del importador, la financiación bancaria no se ve tan influida por el medio de pago utilizado. De hecho, cuando se financia al comprador es que ya se ha producido el pago. No obstante, el importador debe tener en cuenta que también puede obtener financiación de su proveedor, que le puede vender con pago aplazado. Pero no siempre el vendedor estará dispuesto a ofrecerle un aplazamiento de pago. En este momento, la intervención de un banco puede facilitar las cosas, por ejemplo, con un crédito documentario. A través del crédito documentario, el importador estaría dando seguridad de cobro a su proveedor, que a su vez estaría más dispuesto a concederle un aplazamiento de pago. Otra forma de financiar una compra del exterior sería el leasing. Si lo que adquiere del exterior es una máquina o un vehículo industrial, el leasing consistiría en que la compra del bien lo realiza Banco Sabadell para luego arrendarlo a la empresa. El pago de la última cuota de arrendamiento significaría la opción de compra del bien que pasaría a ser propiedad de la empresa.